Te traigo el nuevo dispositivo Honor Magic 5 Lite 5G, el primer integrante de la Honor Magic Series que veremos este año, ya que, bueno, vendrán más novedades en los próximos días, así que estad atentos. Te voy a contar en este caso lo más interesante de este nuevo terminal de la marca, un dispositivo de gama media con un precio contenido. Vamos, podemos decir que viene a pelear en esa gama media tan difícil y que además, en este caso, te vas a poder llevar un descuento y un regalo extra. Así que permanece atento hasta el final del vídeo porque te voy a contar más de él. Antes de seguir, darle las gracias a Honor y vamos al lío. Como siempre, vamos a empezar por el diseño de este Honor Magic 5 Lite 5G y este, para mí, es uno de sus puntos fuertes. Primero, por dos factores. Es un dispositivo bonito y bien fabricado y también es un terminal bastante ligero y compacto, algo que siempre está bien, sobre todo en estos tiempos en los que los terminales cada vez son más grandes. De hecho, con algunas especificaciones, si me dicen que este dispositivo pesa menos de 180 gramos cuando las leo, lo cierto es que tendría que decir que me iba a costar creerlo. Así que, bueno, empezamos por un punto bastante positivo. Muchos de los modelos con especificaciones similares se pasan de los 200 gramos, o sea, que este pesa entre un 10 y un 15% menos que su competencia directa. Y se nota, se hace más cómodo a la mano y en el día a día, esos gramos que te ahorras, lo cierto es que lo hacen más cómodo y más llevadero. Ese primer punto creo que se puede ver a simple vista, ¿vale? Es un teléfono bonito y bien fabricado, la verdad. Es cierto que siempre que hablamos de esto, es subjetivo. Yo puedo decir que este Honor Magic 5 Lite 5G me gusta y me parece un dispositivo bonito y tú puedes decir que a ti no. Vale, pero en la parte de bien fabricado creo que sí que podemos llegar todos a un acuerdo. Por ejemplo, en las líneas de diseño tenemos gestos curvos en la zona trasera, además que quedan bastante bien a la mano. Tenemos una pantalla curva que también siempre se saca un poco de la gama alta. Y también tenemos el canto superior e inferior planos, que de hecho nos recuerdan a dispositivos mucho más caros. Así que, por ese lado, creo que tenemos bastantes cosas positivas dentro del diseño que nos hacen pensar que este Honor Magic 5 Lite 5G está sacado de una gama superior en el apartado del diseño. Las sensaciones en la mano, la verdad es que son muy buenas. Tanto por el acabado trasero, con este pequeño acabado facetado, rugoso... No tengo muy claro cómo decirlo, pero lo cierto es que lo hemos visto ya en más dispositivos, pero queda muy bien. Y con estos bordes curvos, también con la pantalla curva, lo hacen muy cómodo para agarrar. Siendo un dispositivo que tiene unas dimensiones generosas y que tiene una gran diagonal de pantalla. Ya lo veremos después. Y que también consigue, al final, con todas estas especificaciones, sobre todo hay una que me ha llamado mucho la atención, tener un equilibrio entre diseño, peso, tamaño, realmente muy bien conseguido. Buenas sensaciones en la mano, un peso ligero, cómodo... Tiene ahí ese trienio de cosas que en realidad le quedan muy bien, ¿no? La pirámide la tiene como muy bien balanceada. Y como otro de los apartados característicos o de los gestos claros de diseño un poquito diferentes, es este gran módulo de cámara. Viene directamente de la gama alta del fabricante. Me gustaría comentar una cosa y es que tenemos este dispositivo disponible en tres colores. Titanium Silver, este que es el Emerald Green, ¿vale? La verdad es que es muy bonito y muy elegante. Y por último también un color negro que ellos llaman Midnight Black. Y ahora le damos la vuelta al dispositivo y empezamos con lo primero. Esto que tenemos aquí abajo cuando la pantalla está apagada, que es el lector de huellas. Situado en la pantalla, nosotros nos gusta en esta gama de precios. A veces nos encontramos situaciones en el lateral. Nosotros somos defensores de esta posición al 100%, así que, bueno, bastante bien. Y también tenemos desbloqueo facial con la cámara delantera. Rápido, bueno, ya sabemos que el desbloqueo facial no es el más seguro, pero la combinación de los dos, en este caso en esta gama, es perfecta. Por lo demás, cosas importantes de este Honor Magic 5 Lite 5G. Bueno, pues que tenemos una pantalla de 6,67 pulgadas, con resolución Full HD+, este ratio de pantalla es lo que tiene que ser, es un panel de tipo LED con una tasa de refresco de 120 Hz. Además cuenta con un brillo máximo de 800 nits y hay dos factores muy interesantes relacionados un poco con la seguridad ocular, algo que cada vez los fabricantes están poniendo más énfasis y que en la gama media aún está un poco perdido, pero que poco a poco vemos que van introduciendo. El primero son los 1920 Hz de PWM Diming, que es la adaptación del brillo, la velocidad de adaptación del brillo, de la lectura de brillo exterior y adaptación. Eso impide que te peguen esos fogonazos en situaciones oscuras, lo cual está muy bien. Y también viene con el certificado Tube Rangel Low Blue Light, o algo así. Lo cierto es que esta tecnología y este certificado son de los más habituales, pero no siempre lo vemos en esta gama de precios. Así que, bueno, muy bien, evidentemente la protección ocular que nos pasamos muchas horas con el dispositivo en la mano siempre es un hecho a tener en cuenta. Aunque ya lo hemos comentado en el diseño, también decir que aquí, que estamos hablando de la pantalla, que la pantalla tiene los bordes curvos, es una curvatura bastante suave. Sé que hay usuarios a los que no le gusta, pero siempre queda claro que es un gesto de diseño, un gesto que busca parecer un poco más premium en realidad de lo que es el dispositivo, por comodidad, por uso, y que cuando la curvatura es tan leve como esta, a mí, que no soy muy fan de las pantallas curvas con un gran radio, o esas pantallas tipo cascada, bueno, aquí tengo que decir que en general bastante bien. Pasando ya al hardware, este Honor Magic Lite 5G cuenta con el procesador Snapdragon 695, una opción 5G de Qualcomm. La verdad es que es una de las mejores soluciones 5G a nivel de autonomía y, sobre todo, un modelo 100% pensado a la eficiencia energética. Vamos, el uso del día a día de un dispositivo de gama media. Garantiza un rendimiento correcto para la mayor parte de usuarios a los que va dirigido y, además, lo que tenemos en este caso es un consumo muy bajo. Tenemos un consumo energético que está por debajo de la media, un consumo en reposo muy bajo, mucho menor que otros procesadores, un poco por la tecnología que utiliza de 6 nanómetros, y esto hace que los usuarios menos exigentes, a los que al final va un poco dirigido la gama media, pues con este procesador la solución es que casi te olvidas del cargador. Y aquí está ese segundo punto donde me llama la atención este Honor Magic 5 Lite 5G, que es en su autonomía. Si miramos simplemente los números, tenemos una batería de 5100 mAh. Os he dicho, pesa menos de 180 gramos y tiene un diseño muy compacto, es un dispositivo muy finito y, la verdad, es una cantidad increíble. Menos de 180 gramos y más de 5000 mAh, me costaría encontrar otro dispositivo que llegue ahí. Y después tengo que decir que, por ejemplo, a nivel de uso, tenemos los dos días garantizados según el fabricante. Yo lo he utilizado en diferentes situaciones. Lo he utilizado un par de días a nivel máximo con mi exigencia. Soy un usuario muy exigente, con 6 cuentas de correo activas, con 4 cuentas de Instagram. Al final creo que recibo más de 200 notificaciones al día entre todos los correos Instagram, Whatsapp. Y tengo que decir que en ese modelo he encontrado consumos en reposo muy bajos. Y el día me lo he pasado sobrado y el día y medio en muchos casos. Vamos, que no me he preocupado por el cargador al final del día. Algo que era de suponer con esta capacidad y también con este procesador. Y después llevo unos días utilizando el dispositivo como teléfono profesional, donde contesto muchas menos cosas, donde no tengo todas las cuentas. Y sí que es cierto que tengo que decir que en este caso, por ejemplo, lo quiero mirar ahora, está al 69%. Son las 11 de la mañana y lo desenchufé ayer. Vamos, que si no eres el usuario más exigente del mundo, creo que los dos días los vas a tener garantizados, según los datos del fabricante y un poco por el uso que he conseguido. Así que como resumen de esta autonomía, tenemos una pantalla de 6,7 pulgadas, enorme, un peso de menos de 180 gramos, de hecho son 175 gramos, y un grosor inferior a los 8 milímetros con más de 5.000 miliamperios de batería. Bueno, la relación otra vez, peso, tamaño, batería, autonomía, gracias a este procesador muy eficiente, es increíble y seguramente es una de las mejores autonomías que he visto nunca. Y en ese módulo trasero que decíamos antes, tenemos tres cámaras y este flash LED que está en la zona inferior. Una cámara principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 5 megapíxeles, y también un sensor macro de 2 megapíxeles. Ya estáis viendo algunos ejemplos, lo cierto es que la cámara principal creo que es bastante correcta, me ha sorprendido, en el día a día cumple bastante bien, de hecho en algunos casos buen nivel de detalle, sin cosas un poco extrañas, que es también bastante habitual en la gama media, pero donde he llevado más sorpresa en este caso es en la cámara delantera, ese selfie de 16 megapíxeles. Me ha gustado mucho, buen nivel de detalle, eliminamos el modo belleza y la representación y el tono de la piel queda bastante natural. Bueno, un buen selfie, la verdad. Y ahora sí, vamos a lo importante, el lanzamiento de este Honor Magic 5 Lite 5G. Primero tenemos un precio oficial de 369 euros, pero desde el día 21 de febrero hasta el día 28 de febrero tendréis una oferta con 20 euros de descuento. El regalo de los auriculares Honor AirBuds 2 Lite, que su página web tiene un PVP oficial, o sea, un precio de venta al público oficial de 99 euros, y además también 6 meses de protección de pantalla gratuita por si le pasa algo al dispositivo. Así que, bueno, te pongo en situación. Sonor Buds 2 Lite, tienen ese precio de 99 euros, el dispositivo cuesta 369 menos 20 euros, vamos, 350. Así que te puedes conseguir este Honor Magic 5 Lite 5G por un precio que ronda aproximadamente los 250 euros con unos buenos auriculares por 100 euros. O bueno, si quieres redondear, pues 300 por el teléfono y 50 por los auriculares, y llevas un pack bastante interesante. Así que, visto todo esto, poco más te tengo que contar de este Honor Magic 5 5G. Darles las gracias a los amigos de Honor por este dispositivo. Y os recuerdo que todos los enlaces necesarios están en la caja de descripción. Y para que le puedas dar un vistazo a la oferta de lanzamiento, a todas las características, a todas las especificaciones de este Honor Magic 5 Lite 5G, con esos Honor Airbats 2 Lite, como añadido, bastante interesante. Permanece atento porque te traeremos más cosas de la Honor Magic Series, y poco más toque de fin. Espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis en darle a like, suscribiros, y nos vemos muy pronto aquí, en Urban Tecno.